Alcanza el balón, se tarda mucho en presionarlo, se anima a Aeropuerto, pero realmente con todo y que tenemos que alabar el intento y la manera como saca el remate este joven jugador del Real España, lo cierto es que se le va entre los brazos, entre las manos, como vemos ahí. Atención que baja Aeropuerto, quizás el jugador más pulsante que tiene el España, se anima a Puerto, el España genera peligro. Sí, cosas buenas pasan en el ataque de Real España, un centro venenoso, perfecto. Puerto. Sigue Puerto, atención, puede sacar el centro, centro de Puerto, el arquero que la... Atención que bien la recuperó, aquí la tiene Jairo Puerto, está solo Puerto, le pegó Puerto. Qué cerca estuvo, aquí la tenemos en repetición. Con la intención de hacer eso, ¿no? De bañar al guardameta, que da un paso hacia atrás y luego se lanza. Muy inteligente este intento por parte... Qué bueno el taco del Palomo, viene el centro de Jairo, taco, gran jugada y gran centro también de Jairo Puerto. Sí, la realidad es que se combinaron muy bien. Puede ser el último centro de esquinas que bien la hizo el Palomo, atención, viene el centro de Puerto, el cabezado en el final, aquí está la jugada Gonzalo. Sí, te doy la razón, ahí vemos el centro de Puerto, en el toque del Palomo, llega el cabezazo. Parte de Puerto, en el segundo poste, y que definió el balón, estupendo, un golazo. Otro jugador hubiese hecho el rezago de cabeza hacia atrás por el pánico escénico de ser un debutante prácticamente, pero él no. No, él quiso con... Mire la jugada del gol, el pase es de Carlos Pabón. No es un regate, un toque por quitarse al portero y se hubiera complicado con la defensa. Le quedó pegado al botín derecho a Jairo Puerto, se quita el guardameta y tuvo la paciencia, aún con la presión de la defensa del Victoria, de anotar en portería vacía. Un golazo. Esta es la jugada, le marcó bien el pase. No. Se desesperó John Aston Boden. Y la definición, con qué frialdad mental dentro del área, son tracciones de segundo, porque hay cualquier cantidad de marcas. Y él, como si fuera un veterano, definió bien. No, estupendo. Es uno de los mejores goles que he visto en esta temporada. Por el pase que es preciso al espacio, entre toda la defensa y el guardameta, llega Jairo Puerto y hace una jugada individual de lo mejor que he visto en este campeonato apertura. Pueden cortar el balón en este momento, Real España en la salida. Buena posibilidad ahora, Acosta. Centro peligroso, cabezazo. El manotazo, no ha dado el gol. ¡Gol! Mendoza, aquí está la repetición de la jugada. El cabezazo, qué buena sacada por parte de Mendoza, que dan el travesaño. Y después llega Jairo Puerto para rematar. Delgado, de Delgado, la va a ganar Jairo Puerto. Levanta centro, llega Carlos Pavón. Llega Puerto. ¡Gol! Está claramente el esfuerzo de Pavón. Totalmente de acuerdo. Pero vean la vivacidad de este Jairo Puerto. Mete la pelota. En el rechazo, la manda a guardar al fondo de la red. Merecido porque el España Orlando está proponiendo. Johnson fue el que la introdujo en su portería en la desesperación. Le pegó Jairo Puerto. Y en la barrida, dos elementos de comunicaciones. Aquí lo vemos de nuevo. Van dos por Carlos Pavón. Es un balón rechazado por Sebastián Díaz. Después que Díaz le queda, le pega Jairo Puerto. Y la propa iba rumbo a una jugada extraordinaria de Jairo Puerto. Que la condujo con mucha maestría. Pero prefiere abrir la cancha con Jairo Puerto. Este es Puerto. Le puede pegar Puerto. Hermoso cambio de orientación. Buena visión de Caetano. Arranca el jovencito Puerto. Pavón y Puerto. Se va a meter y hace la grande. ¡Puerto! Casi encuentra Puerto este balonazo de Jairo. La figura del partido. Jairo Puerto es cada vez más insoportable. Se la da Luis Lobo. Lobo hace un recorte, un pequeño recorte. Después una finta. Y está en una excelente posición el atacante Jairo Puerto. Así que esas... Y ahora la extensión para la llegada sobre la derecha. El ataque del equipo catedrático. Puerto hace bien la maniobra. Acá va en el servicio. Se viene el primero. ¡Solo! Pero acá, Puerto. La verdad que este pase de Puerto es prácticamente el sello del gol. Con la posibilidad va a levantar el centro Jairo Puerto. El cabezazo del zancudo. Le quedó a Cris. España, de la España, de la España. De la máquina más grande de Honduras. Pistola, máquina. Pistola, máquina. Martínez. Martínez lo definió la pierna derecha. España 1. España 1. Olimpia 1. Desde la España. Aquí está la jugada. Dudas Caetano se la da a Jairo Puerto. Manda el centro. Mayores oportunidades. Con el balón, Puerto. Va a la pelota por arriba. El cabezazo. Para dejar sin posibilidades el centro de Jairo Puerto. Y ahí vemos cómo anticipa Barahona. Puerto. Con la pelota, Puerto. A tocar, Puerto. La marca de Oseguera. También Delvir, el centro. Lo va buscando Lali en el Cá. Ordenándose. Ahí va Jairo Puerto. El centro de Puerto. El cabezazo. Para anotar el del descuento. Clarísima la oportunidad. Jairo Puerto en el tiro de esquina. Pasa la pelota. Yado viene para Maynor Martínez. Pelota suelta. Quinta. Y presiona. Presiona a Real España. Un centro donde sale mal el guardameta. El balón quedó servido. Y Puerto. Con esa golea. Pum, pum. Gol de España. España 1. Maratón 2. Qué golazo el de Jairo Puerto. Golazo. Y qué difícil posición para anotarlo. Pero qué justo le ha pegado. Muy bien lo de Puerto. Esto ya es una capacidad de pegarle al balón. Esto le va a poner interés a estos últimos 10 minutos. Porque lo que parecía difícil para España. Ahora está más cercano. Qué golazo. Cómo enderezar esa pelota. Golazo. Qué 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 golazo. Gracias por ver el video.